Este tomatico nació hoy, este suelo, este patio, y ha sido muy bondadoso, a todo el tiempo, tomaticos, hemos comido de él, varias veces, varios tomates, ya unos menos recién un día 5 tomates, aquí también tenía 5 hijos, cogí un día 3, aquí igual, se ven, aquí tenemos, Un momentito. Gracias por ver el video.